La cara del manejo A ver chavos Que onda zurdo Como estas? Como se comenta? Se murio de una mamada Uff Yo tambien quiero morir asi Ve quita esa madre Si se puede quitar esa madre Si se puede quitar esa madre La de las fotos Ahí esta y empieza esta mamada Bueno esta cosa Pueden decir groserías Perdón perdón Es lo gracioso Cuando master comenta Nomás se la pasa diciendo que los clientes Ah pero master esta todo meco wey Cuando comenta master Cuando comenta master Todos se la maman a su narracion Ah y el migone Y el lindy esta agarchandose No es cierto Ah no es cierto perdon Es que No se No se como esta este macho la verdad No conozco eso Que es un frame Pero Johnny Ramone mi clientazo No mas quiero mandarle saludos a mi cliente chas Este Me acliente a su greninja No es cierto No es cierto claro Wey casi le gana Casi le gana a Samane tu tambien wey Nah pero no trae al dd Wey claro que te Bueno si En los cliente match te salen poderes wey Este Que sonido wey Ah Wey es que Lo escucho doble Escucho primero mi voz y luego ahi en el celular No esta bien esta bien Este Uff que buen down smash No tan bueno como en melee pero Bueno de hecho aqui es caca no No esta bien Pero no mata no Bueno ahorita casi mata wey Ahorita casi mata Mira aqui va llegando mi cliente chas Murio de una mamada Ah si el dash attack mata Ah si el dash attack mata wey Este Uff Uff Wey una vez no mames Estaba jugando contra Leaf Este No mames Ira El puro miedo Ah aguanta estaba jugando contra Leaf Y me hizo un downer drag down a footstool Que? Si wey Y yo como que pedo con este morrito wey Pitch es muy extraña Si wey Es que No mames Pitch Pitch Este Leaf se saca unas cosas Bien Bien raras Si Pitch Ah wey Ese oper me pone triste Y mira lo esta Wey El oper de NES En ultimate Esta igualito wey Igualito Y hasta con menos hitbox yo creo Porque se ve todo chiquito Si Pitch es necesario Si Mejor su cabezazo Wey Y luego Estaba bien roto Osea Mataba como en 110 Y ahora nomas le Leer un erdo chilla Pues depende quien wey Si eres gig Uff Wacha wey no mato Le soplas y se muere Por eso wey Pero wey En 110 a cualquier mono wey 100 tal vez Uff Y el megoner Y el megoner Pues no es que elijas tu wey No es que elijas tu El que eliges aquí el niño Uff wey Acaba de recibir mi follow de Leaf Ahora eres un chico importante Ahora eres un chico importante Wuuu Uff Hasta tengo sus notificaciones activadas Ya Ya Si cambiaste de amigo Cambio de amigo No Si que ni igual Aaaa Y los Y los Y los loles Si 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 wey Jajaja Si 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 abuelo Lailad wey Quien eligio Mane no Mane Estando conmigo Miradlo El coronazo 5 segundos y ya Downer Claro que si No es Nico Si que no se va a ir Si solo a Nico aplica Si Y a mi alguna vez Que buen nalgazo Si que no apuenta Claro que si No no apuenta Yo como soy Ness No me entra ninguna de esas mamadas No wey Bueno Este Ese Optile Esta bien bonito Pero no sirve de nada No? Si Es como el de Ness Nomas para extender combos Wey El de Ness esta bien bonito Wey Me gusta hacerlo Y como por ahi de 130 mata Por ahi Me gusta Cuando estan en ese porcentaje Me gusta hacerlo Si Bueno pues aqui andamos en Lailality Un amigo de Lailality Esta bien Uff Uff Mira me esta sacando Ese salgo bien chido De las Lailality Si? He hecho unos tex Hey Uff Wey Fuey Fue un frame trap No, ni siquiera mire No, yo solo se que dentro del offmash Mie es sabroso No se pero Casi no veo que Que Liv saque Stitchface O Saturns No tienen la suerte No tienen la suerte de armada Wey Esa es la misma probabilidad Que en Milly o tiene menos No, no se si cambiaron Pero Igual es poca Osea Pa que exista Eso si creo que si le han salido bombas en torneo Pero bien Mirenlas a la beca Porque Le han salido mal Me acuerdo El primer weekly que llegue Uff wey Me toco en la pool de Liv Este No mames me hizo unos footstool combos wey Que Que bellos Si wey me hizo down tilt A footstool A nerlock No repite down tilt Eh Este Y asi como 50 veces Aaaa El Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Si gana Si gana Ya gano el set wey Pero probablemente es a un ton To get body Asi que Por favor Por favor A mi me caga Didi No a mi me caga Maddy Maddy Mira 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 a mi niño todo autista Mira Mira a mi niño todo autista Mira Pues ya se va a un downer de Didi Pues si wey No Eh Wey Sin pedos wey A la verga Wey Pinches aéreos rápidos Este Mane No Mane no tiene loguito de De Es que Que buen time to get body Mijo Pues no vimos amigo owner Pero pues alla anda Bien Gracias Bye Gracias Es que Mane se puso todo